¡Suscríbete! No hay mi prisión, con pensamientos sin controlar Te busco en la ciudad, olvidando me amada Y no hay, no hay, no hay tiempo para escapar Estoy en mi cerdas frías, en tu rincón Estoy en otro lugar Estoy en otro lugar Y sigo tus pasos, se aceleran tus latidos La noche ya es mía, soy teño de tu vida No hay, no hay, no hay tiempo para escapar Estoy en mi cerdas frías, en tu rincón Ven por mí, aquí está mi sangre Ven por mí, aquí está tu dios Estoy en otro lugar Estoy en otro lugar ¡Ahí va! ¡Eh, eh, 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 eh! Estoy en otro lugar ¡Ah! Estoy en otro lugar ¡Gracias, Loco! ¡Gracias!